Mi nombre es Jorge Luis Bocio Ratamoso, tengo 40 años y vivo en Malambo, Atlántico. Tengo una gran familia que Dios me ha regalado, es mi esposa Karen Molina y tengo cuatro hijos, tres niñas y un niño. Esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial nos ha llevado a innovar en campos. La profesión que yo ejercía, que era operador de maquinaria pesada, lamentablemente en este momento ha tenido una para y encontré en la programación una gran oportunidad para mi vida. Pienso que es mejor porque ya mi papá sí como dice, no se tiene que ir y se puede volver y estar viajando y él se cansa mucho. Entonces me gusta más que sea programador y me parece mucho mejor porque aquí puedo hacerlo desde un computador, en cambio allá con carbón y candela y no me gusta. En este tiempo de que hemos estado en el curso, mi esposa me ayuda entonces en el momento de que cuando estoy totalmente sumergido en el mundo de la programación, en la aplicación que estamos desarrollando, porque realmente pues si bien es cierto que es un mundo que es fantástico lo que quiero, también es un mundo que te sumerge en tu vida, tu tiempo ahí. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo y quieres hacer muchas cosas. Pero en este momento, si quiero ser grande, tengo que esforzarme ahora mismo para poder aprender mucho. En esta vida lo que más me fascina, sinceramente, es estar con mi familia y cocinarles. Eso me encanta. Sí, mi esposa me enseñó y una vez aprendí, una vez aprendí, me quedé enamorado de la cocina. Y va a pasar lo mismo con la programación. La estoy aprendiendo y una vez la aprenda perfecta, va a quedar atada a mí toda la vida. El mayor legado que le puedo dejar a mis hijos, pues, es que a ellos les guste lo que vean. Es un ejemplo que pienso que les estoy dando a ellos, porque ver a su padre, que siempre lo han visto llegar cada siete días de su trabajo, y verlo ahora en esto como que, mi papá está todo el tiempo en el computador, ramando, está chévere, bacano, papi. Y a mí me da mucha alegría, por ejemplo, cuando les llamo a ellos, vengan, miren, ustedes saben cuando entran a una página y dicen esto, vengan a ver cómo se hace. Y a ellos, mi última hija, pues, le ha gustado mucho este cuento de la programación y, pues, ya tienen su mente de que va a ser también una gran programadora. Entonces, ojalá y Dios también le brinde la oportunidad, así como a mí, me ha brindado la oportunidad a mi edad de estudiar programación a través del programa de emisión TIC 2022.